Se le ha saltado Levántate a la altura del pecho Con riniten ¿Qué opinas de esa? Esta es una más como la que tenemos Acá voy a 36 y vamos con esta Vamos para acá Acá vamos para que aprendan la pesca Me están pidiendo asistencia Ahí voy ¿Viene? ¿Viene o no? Ahí está Ahí va Permiso eh Corre Ahí va ¡Gigantona! La tenemos Otra Bien A ver el tamaño 16 llevamos Que lindo el che se me salto ahí Se le ha saltado Se le ha saltado Me da por bostezar todo el olor a bostro de tres No 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 Just Gracias.